Hey, hey, ¿cómo están? Gente de YouTube, Mr. Manakir, reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo un análisis del nuevo trailer que acaban de liberar, creo que hace un día o dos, de Lego, gente. Vamos a estarlo analizando a detalle, a ver si logramos encontrar secretos, filtraciones o easter eggs. Y vamos a realizar nuestras teorías. Vamos a verlo primero completito, lo voy a subtitular para ustedes. Para los que no saben inglés, lo pueden entender bien. Y después lo vamos a analizar cuadro por cuadro. Vamos a hacer zoom. Tengo una aplicación para hacer zoom, close ups y eso en los videos. Así que va a estar bastante bueno. Y ya saben, si quieren apoyar este contenido, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Para más contenido como este en el canal. Y también dejen su comentario, gente. Ahora sí, vamos a verlo. Lo voy a subtitular y lo voy a dejar correr. Y al final lo vamos a analizar, ¿ok? Ya lo había visto, pero aún así me da bastante risa. Está el Eggman en las estaciones de Lego. ¿Ok? ¿Ya entendimos? Bueno, no es Eggman, es un trabajador, se supone. ¿Estás bien, Carl? Tienes que destruir a Sonic, el Hedgehog. Y ahí tenemos el Eggman. A ver, es Ben. Yo, Dr. Eggman, el mayor espíritu en el planeta, CEO y Presidente de la industria Eggman y el mortal foe de ese maldito Hedgehog. Y aquí viene el rapsito. Ya quiero que salga la figura, gente. Va a estar genial. Eggman quiere manufacturar, construir, fabricar a nivel industrial un montón de Eggmans en Lego. Y está controlando la mente de este tipo. Que casualmente se parece a Eggman. Y Eggman trata de controlar los robots de Lego. Vamos a ver hasta los reflejos de los lentos en todo, gente, a ver si logramos encontrar algo. Carl se llama, ok, está controlando a Carl. Un nuevo diseñador de Lego. ¡No te pierdas tus lego bricks, Nico! Hola, accountsperson. Quiero ser reimbursado por un dispositivo de lasero control de lasero 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 de lasero. No tengo recetas, pero tengo un gráfico de una declaración de la de los bancos. Solo necesitas dejar mi oficio. Estoy muy ocupada. No puedo lidiar con esta cosas extrañas. Gente, no estoy comentando porque no quiero interrumpirlos, ¿ok? Ya planeaban hacer a Lego Eggman. Así que ya lo están confirmando completamente. Los easter eggs, gente, las referencias. Eso es lo que vamos a ver, ¿eh? Más a fondo. A ver qué encontramos. ¡Eso es gigante! Miren, queremos ver todo lo que dicen las paredes. ¡Ey, esperen! ¿Es el Dedek Robot de la película? ¡Uy, lo vamos a ver ahorita, eh! Al final del vídeo. Vamos a analizarlo. ¿Por qué están haciendo este carro? ¡Eso es para ti! ¡Eso es gigante! Tenemos que analizar todo lo que hay en el entorno. Gente, en el fondo, en los escritorios. Al final lo hacemos, ¿eh? Que no tiene sentido en español, pero en inglés El bigote gigante En el lego gigante Está genial, gente Ok, vamos a analizarlo ahora sí, poco a poco Ok, pausa Nada nuevo aquí Nada que Que observar Aquí tenemos El caos cola Oigan, venderán esos Estos refrescos son reales, díganmelo en la sección de comentarios Estos refrescos son reales Caos cola Caos cola ¿Será? ¿Será que son nuevos? Aquí podemos, aquí tenemos un zoom Más a detalle Ningún secreto, gente, ningún secreto Y el Eggman ahí Carl Ok, gente ¿Alguien reconoce esto? Miren No sé qué es, pero No me parece que sea ninguna referencia Nada Esto es un castillo Y ya Y ahí dice Lo siento, gente Soy muy Dice Rouge Dice Rouge Aquí dice Rouge Vamos a ver Tenemos algo acá en el fondo No Nada Una mano rosa De Poppy Playtime Nada más Ok, vamos a analizar este encuadre, gente A ver Porque hay bastantes elementos aquí Miren, tenemos Vamos a ver ¿Qué podemos ver en el reflejo? Acá claramente Hay algo que no teníamos que ver, gente Aquí hay algo que no teníamos que ver Y yo no lo estoy censurando, eh Está censurado por el mismo video Algo Aquí hay un spoiler de algo Díganme sus teorías O sea, aquí me parece Me parece que este de aquí Ok, miren Este Este que está aquí Me parece que es algo de Sonic De Sonic la película, gente Y esto parece Este de acá parece de Sonic Prime Y esto no alcanzo a percibir que es No lo distingo Ni este tampoco de aquí Díganme sus teorías En la descripción ¿Por qué SEGA Censuraría Eso que está ahí? Tenemos aquí los Chaos Presentes otra vez Como ya les había dicho A-S-O Monkey Bust Monkey Bust Monkey Bust Monkey Bust Es como un ataque de un mono Literalmente es un mono En el reflejo No se alcanza a percibir nada A ver Estoy haciendo el zoom Al máximo, gente No se alcanza a percibir nada En el reflejo de los lentes Está demasiado baja la calidad Hay algo que no debíamos De ver en este Y tenemos allá Un Sonic Chiquitito Allá en el fondo A ver Este Ok En este Miren Está llevando El tipo Carl Está llevando Una cosa En el pecho Que dice Controlador de mentes 3000 Ok Vamos a ver Que encontramos En este Cuadro Gente Porque hay cosas Bastante interesantes Aquí A ver Tenemos Tenemos Esta La laptop Ahí tenemos Una imagen De Sonic Se ve muy al estilo Sonic Advance Algo por el estilo Algo por esa época Y el logotipo De Shadow Ok Eso significará Algo Gente Ese tipo Está armando Algo rosa Tenemos Ahí Un fondo Con un cubo Y un símbolo De pregunta ¿Un cubo? Tenemos Otra vez El Chaos Cola Allá arriba El Chaos Cola El Chaos Cola Gente Quisiera probarlo Y esta Es una animación De Si no mal No recuerdo Es de Sonic Mania O Sonic Mania Adventure Algo por el estilo Tenemos Un set De un Lego Por allá Atrasito Quien sabe De que sea Ese set A ver Ese amarillo O sea No lo alcanzo A ver Gente Díganme ustedes Si lo identifican Si saben De que Set Podría ser Tenemos Dibujos Imágenes Que no alcanzamos A ver Desde aquí No se distingue Absolutamente Nada Tenemos Esta Quisiera Parece Como Una imagen Con varias piezas De Lego O algo Por el estilo Notas Más notas Y esto Pues tenemos El easter egg De los Chaos Vamos a hacer Un poquito De zoom El otro easter egg De los Chaos Caray Será eso La cosa rosa Que estaba Construyendo La vez pasada En la toma Pasada A ver Vamos a hacer Otro zoom Puede ser Gente Puede ser Que este Que Que el tipo De la toma Pasada Este construyendo Esta cosa Rosita Que tal vez Podría ser Algún Chao O algo Por el estilo Yo que se Será que van A venir Chaos En el En algún set De Lego Díganme En la sección De comentarios Cuál es Su teoría Gente Y la verdad Que se ve Muy bonito A ver Vamos a volver Tantito Podría ser Gente Pero este Es una cosita Rosa Pero no lleva Amarillo Hasta donde se ve Hasta donde se ve Miren No lleva Amarillo Pero bueno Vamos a volver Ok gente En esta toma Ya podemos ver Un poquito Más claro Así que vamos A hacer un zoom Y vamos a ver Exactamente Que es lo que dice Dice Diseñadores Trabajando Ok Aquí ya lo podemos Leer Ya se alcanza A distinguir Esto Si parecen Piezas De Lego Un diseño De piezas De Lego Es tan japonés Gente No lo puedo Traducir Esto no No tengo idea De lo que sea Gente Desde esta perspectiva No se alcanza A distinguir Mucho Ahí arriba Tampoco se ve Mejor el set De Lego Que está ahí En el fondo Este definitivamente Es el caos cola Ya lo habíamos visto Que porque Me encantaría Probarlo Y aquí tenemos A la chica Que yo pensaba Que era tipo No sé por qué Me equivoqué Haciendo Terminando La figura Y pues Todo aquí sigue Igual Vamos a ver Cómo Avanza Ok Gente Ya más o menos Aquí se ve Y sí Que son Piezas De Lego Podrían ser Piezas De Sonic Me parece Que esto De aquí Esta manchita Que está por acá Gente Miren Esto Parecen como Las puntas Las púas De Sonic O bueno No de Sonic Sino las púas Las trampas De púas O yo que sé Esto podría ser Un checkpoint Fácilmente No lo sé Gente O sea Pueden ser Muchas cosas Aquí el Chaos Cola Ya se ve Más claro Aquí podemos Ver que Este es El frame De Sonic Mania Adventures O Sonic Mania O no recuerdo Si es de Sonic Mania O Sonic Origins O Sonic Mania Adventures Creo que Puede ser De Sonic Origins Gente Pero si Es un frame De uno de los Vídeos Y aquí podemos Ver el juguetito Un poquito Ya más terminado El que estaba Haciendo la mujer A ver Aquí lo podemos Ver ya un poquito Más terminado Gente Y a quien sabe No se alcanza A distinguir La forma Todavía Aquí podemos Ya ver A la chica Que ya terminó La figura Del ego Gente No sé Que sea Miren Aquí hacemos Un zoom Parece Un chao Podría ser Un chao Un rosa Con alas moradas O un fliki No lo sé Díganme en los comentarios Que opinan Que podría ser Esta figura Yo lo voy a estar Leyendo Díganme sus teorías Gente Que estarán armando Podrían estar Haciendo referencias A todo el contenido Que se viene Del ego Y acá Él también está Armando otra cosa También parece Un fliki O sea Es que podría ser Cualquier cosa Gente A ver Miren Aquí lo podemos Ver de más cerca Parece Una especie De como El conejito De los flikis Puede ser Gente Que estén Haciendo referencias A los flikis En estas creaciones Que están haciendo Mientras él Está cepillando Todos los legos Ahora Este es un cuadro Interesante Gente Este de aquí Este de aquí Es un cuadro Interesante Vamos a hacer El zoom Ya sé Ya sé Ya sé que estoy Haciendo un zoom Al cuello Pero Ok Miren Tenemos ahí El diseño Del dead egg robot Pero ¿Cuál Dead egg robot Gente Aquí tenemos Más detalles Más cositas Que realmente No alcanzo A distinguir Podría ser Que este Que está acá Este Sea Una especie De green hill zone Podría ser Una especie De green hill zone Gente Lo que está aquí No alcanzo A distinguir Es lo que nos Censuraba Sega En el En el encuadre anterior En los encuadres anteriores Pero es que a mí me parece Que son imágenes De sonic De la película Y sonic Eh Prime O algo por el estilo No lo sé Gente No lo sé Hagan sus teorías O sea Que Contenido Se nos viene Yo creo que Sega tiene planeado Más contenido De sonic Con lego Eh Más crossovers Quizás Más colaboraciones Oh No sé Vamos a seguir Viendo esto Dice Hey Wow Aquí hay algo Interesante Gente Aquí hay algo Interesante Me parece Mire Dice Aquí dice Carl is awesome Carl is awesome I love lego Carl es asombroso Yo amo lego Tenemos aquí Un huevito de chao Acá arriba no alcanzamos A ver qué es Pero este definitivamente El rosa Es un huevo de chao Miren si hacemos Un zoom out Se puede hacer Se puede entender Que es un huevo de chao El de la izquierda El de la derecha Acá está arriba Ahora esto Hello Is it me you're looking for Se les olvidó censurar El reflejo de aquí A mí me parece que esto es claramente Sonic Gente esta mancha que se ve por aquí Miren porque podemos ver Que este Sonic se está viendo reflejado Acá Claramente esto es un Sonic Gente Claramente esto es un Sonic Que se ve reflejado de este lado Definitivamente es un Sonic moderno No es el diseño de lego Ahora acá a la izquierda Tenemos Algo más claro Se ve Que es un Sonic Lego Corriendo Me parece que está corriendo de frente Y al lado parece que está Knuckles Tal vez a la izquierda Tails A lo lejos Muy 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 a lo lejos Porque se ve ligeramente amarillo Podría ser Díganme sus teorías ¿Será que es lego Sonic? Digo Que lego está planeando Una secuela O un juego completo de lego Sonic Se imaginan Estaría bien épico Gente definitivamente lo jugaría Un juego completo de lego Sonic No hablo de lego dimensions No Una entrega Completa y dedicada a lego Sonic Estaría bien épico Aquí Bueno esto pareciera Como que es una nube O esto de aquí Claramente Sonic Es claro que Sonic Es una mancha azul Acá se le pueden ver Unas manchas rojas Que podrían ser Sus zapatos Y como que está viendo Hacia atrás ¿No? Hacia alguien Porque podría ser La nave Una nave de Eggman O algo así Y acá el Eggman Es que aquí se ve Un poquito más claro En este reflejo O sea Yo creo que es un Sonic Enfrentando a alguien Creo que es un Sonic Enfrentando a alguien Ahora aquí Podemos ver El Dead Egg Robot De lego Gente Pero lo están comparando Con el tamaño De dos humanos Dos humanos Como el Sonic De la película Gente O sea Podría ser este El Dead Egg Robot De la película Quien sabe Tal vez Digo No se parece mucho Pero quien sabe Digo No hemos visto los colores Tenemos que ver los colores Para poder deducir eso Y el tamaño Del Dead Egg Robot Se ve gigantesco O sea Pero porque están Las personas aquí Están tratando De decirnos Que Eggman Quiere construir Un Dead Egg Robot De lego Tamaño real Gente O acaso Estas son Estas personas Se supone Que son una referencia A la película Y será que este Es el Dead Egg Robot De la película Gente Pero en vez Yo lego Quien sabe Ahí mero Vamos a hacer un zoom Y vamos a ver Todos los detallitos Que encontramos Gente Miren Tenemos aquí Esta cosa Que acabo de descubrir Que rayos es Parece como Bonnie De Final Fantasy O algo así La cara de Bonnie No se Es un conejo Definitivamente Tiene una nariz De conejo Quien sabe Que rayos Será esa Cara que está aquí En la orilla Bueno Vamos a seguir Para abajo Tenemos el diseño Que ya habíamos visto Pero Aquí tenemos Más referencias A los Chavos Están haciendo Muchas referencias A los Chavos Gente Muchas Muchas referencias A los Chavos Será que los van a Siga Planea hacer algo Con los Chavos Lego Piensa traer un set De Chavos Podría ser O será que Los veremos En Sonic Superstars Eh Quien sabe Acá tenemos Una máquina De Lego Que me parece Que está haciendo Una referencia A una esmeralda A la esmeralda maestra Aquí en la figura En la figura Que está En la máquina De Lego Y lo demás Esto Esto también parece Una máquina De Eggman Pero no me queda Muy claro Que Que puede ser Gente Díganme ustedes Tenemos Chaos Cola Otra vez Esos que serán Esas cosas A mi me parece Que son papas Criscot Pero igual Y podrían ser Anillos Rings de Sonic Rings dorados A ver Tenemos aquí Más diseños Más diseños Ok miren Aquí tenemos Otra toma De lo que Sega No quiere Que veamos Aquí está Miren Otra toma De lo que Sega No quiere Que veamos Lamentablemente No lo podemos Desenfoca No lo podemos Enfocar más Pero parece Que si Hay un set Nuevo De Lego Eh Miren Aquí está Un set De Lego Lego Sonic Claramente Es Lego Sonic Aquí dice Sonic Sonic De Hedgehog Claramente O sea Este es el logo De Sonic De Hedgehog Tenemos El Lego El set De Lego Creo que ya estaba O si no Pues miren Aquí se puede ver Más o menos Eh Eh Una palmera Unas cascadas Eh Un Badnik Un Badnik rojo De esos de Cangrejo Aquí En esta parte Podemos ver El Badnik rojo También se puede Distinguir El Badnik rojo De este lado El cangrejo Otro cangrejo Y Las islas Varias islas Parece que son Varias islas En estos sets Eh Me parece Que si son Varias islas Tenemos esta cosa Rosa otra vez Que no tengo Ni idea De lo que será Tenemos más Notas aquí Que dice Carl is awesome En la parte De arriba Arriba De De su cabeza El Chao Es un Chao Ángel Que está aquí Arriba Es un Chao Ángel Hay tantas Referencias a los Chaos Gente Díganme Si les gustaría Que volvieran Los Chaos Dice I love Lego Porque O sea Acaso nos estarán Diciendo que va a Volver Va a haber un set De Lego De Chaos Un Chao Garden De Lego Gente Sería Épico O sea Y también Y también estaría Genial Que hicieran Un juego De Lego Y que aparecieran Ahí los Chaos Pero bueno Aquí tenemos Ya otro Otra vista Me parece Que estos son Renders De Lego De Lego Sonic Ey Este de aquí Ya vieron Es una persona Es Eggman Tiene una camisa roja Pantalones negros Y la cabeza Es Eggman Gente Eggman y Sonic Wow Hagan sus teorías Gente Hagan sus teorías De que es esto Que la que Lego No quiere que veamos Porque Esto a mi me parece Claramente Un render de Lego Yo creo que es un render De Lego Sonic Así que Podría estarnos Spoileando Un contenido nuevo De Lego Sonic Que se viene Aparte de los sets Podría ser algún juego No lo sé Muchas cosas Podrían ser Aquí tenemos Una vez más Esa toma Famosa gente Más enfocada Y como pueden ver Eso que está ahí atrás Definitivamente Está borrado Porque pues Quizás tiene spoilers Del próximo contenido De Lego Sonic O sea Tenemos aquí El diseño de Eggman El diseño de Eggman En todos los ángulos Y aquí tenemos El set de Lego Aquí ya se empieza A ver un poquito Más claro Que es esa cosa rosa Está ahí a la derecha Pero aún no me queda Claro que es Gente Y esto es Lo más censurado Del momento Esto que está aquí atrás Que estoy seguro Que tiene que ver Con el nuevo contenido De Lego Sonic Y yo acabo de descubrir Algo en esta toma Gente Si prestamos un poquito De atención Y hacemos un zoom Aquí Pueden ver Que el Lego No trae bigote Pero Cuando volvamos A la siguiente toma Si trae bigote ¿Qué pasó ahí Sega? Y eso es todo Gente de YouTube Díganme sus teorías De qué es lo que creen Que hay En las imágenes Censuradas De este trailer Gente A mí me parece Que es el futuro Contenido de Lego Sonic Quizás estén trabajando En renders De algún juego nuevo Lego de Sonic Lego Sonic Dimensions 2 O un Lego Sonic Dedicado 100% A Sonic Gente Estaría bien épico Estaría bien épico Díganme en la sección De comentarios Qué opinan Yo los estaré leyendo Y bueno Nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Gracias!